Bueno mis amigos, nuevamente en la puerta de al lado, recibimos a los amigos que hace ya mucho tiempo que estamos también, y estamos en Ecuador, estamos ahí en Río Bamba, así que vamos a saludar a William, dueño de RG Radio, que está del otro lado. Buenos días, buenas tardes, buenas noches William. ¿Qué tal mi amigo Diego? Buenas noches por aquí, claro, buenos días para algunos lugares, buenas tardes, y bueno, nosotros en este momento estamos acá en Ecuador, sería buenas noches. ¿Qué tal mi amigo? ¿Cómo vamos? Muy bien, acá estamos, y bueno, teníamos pendiente, ¿no? Tenerte al aire de nuestro programa, charlando con nosotros, siempre estamos en contacto con vos, y bueno, nos mandamos mensajes y audios, hablando un poco de cómo está nuestro mundo en cada lado, ¿no? Pero bueno, acá te recibimos para hablar de radio, hay muchas cosas que ya sabemos de todos estos días raros que se viven, así que vamos a hablar de radio, y vamos a hablar, ¿cómo estamos por ahí? ¿Todo bien? Sí, mi amigo, todo bien, todo bien, La Puerta de Alado es uno de los programas estelares de acá, de nuestra estación, y bueno, a la gente le gusta muchísimo tu programa, tu estilo, y bueno, es acogido de una muy buena manera por estos lados. William, contanos un poco, ¿hace cuánto que estás con tu radio, hace cuánto que estás en los medios, y bueno, por esta pasión, ¿no? Bueno, sí, claro, es una pasión que nace desde uno pequeño, te cuento, yo desde muy muchacho siempre tuve la afición de la radio, de los medios de comunicación, y bueno, nada, yo a la edad de 19 años, acabando el servicio militar obligatorio, que por esos tiempos era acá en nuestro país, así que quise estudiar comunicación social, lo hice, ingresé a la universidad, y a su vez también comencé a trabajar en una estación AM, bueno, tú acordarás eso, te cuento por allá, por el 95, aquellos años, donde la tecnología todavía no existía, así que era, ahí sí que se trabajaba duro, en una estación de radio, tú te imaginas, el disco del acetato, las publicidades en cassette, y bueno, era complicado, pero era divertido, me encantaba muchísimo esos comienzos, y ahí, bueno, la situación en nuestro país comenzó a empeorar, tuve que abandonar, bueno, trabajé cuatro años y estudiaba a su vez, luego tuve que abandonar mis estudios, dejé la radio, me fui a vivir y a trabajar, emigré, me fui a Venezuela en el 99, y ahí, bueno, viví cinco años en aquel país, tuve la oportunidad de conocer amigos ecuatorianos que hacían programas de radios allá, que daban a conocer nuestra música, costumbres a los venezolanos, y bueno, me integré con ellos, hacíamos un programa de una hora semanal, cada sábado, bueno, así pasamos esos cinco años que por ahí viví, luego tuve la oportunidad de volver a emigrar, y lo hice hacia los Estados Unidos, bueno, allá sí ya fue complicado ingresar a los medios de comunicación, pero sin embargo, hice cursos de locución, cursos de producción de radio, y bueno, en el dos mil, en dos mil trece, regresé ya a mi país, acá a mi ciudad, y bueno, desde ahí estoy radicado acá, y nada, comencé a gestionar para ver si podía obtener una frecuencia, y bueno, se hizo, tuve la suerte, y desde el dos mil catorce, más o menos, desde septiembre, conseguimos, y desde ahí estamos trabajando en la radio, haciendo lo que más nos gusta. Mirá vos, así que bueno, tenés una experiencia de vida, William, este, importante, porque anduviste, no solamente por distintos lugares, sino por distintos países, y creería que con costumbres muy distintas, ¿no?, distintas formas de vivir. No, no, sí, claro, obviamente, ese rodaje de emigrar me enseñó muchísimo, conocí muchísima gente, conviví, trabajé con gente europea, con gente asiática, gente de aquí, de Latinoamérica mismo, con mexicanos, puertorriqueños, peruanos, trabajé con gente de Brasil, a gente centroamericana, o sea, me enseñó muchísimo, aprendí mucho, es como que uno ha salido de un hueco, y haya visto muchas opciones, y como te digo, eso me ayudó muchísimo a que yo viera el mundo de otra manera, a que entendiera de otra forma, me agrada muchísimo, y bueno, hoy en día, soy feliz en mi país, soy feliz con lo que hago, con lo que tengo, le doy gracias a Dios, que me permitió volver, y bueno, y ahora estar acá en mi país, trabajando, luchando, por mi país, y sobre todo, en lo que más me gusta. Mirá, qué bueno, qué bueno, sinceramente, no sabía todas tus vueltas por Planeta Tierra, no sabía todas esas vueltas, así que, y bueno, y ahí en Ecuador, ¿cómo llega el rock argentino? ¿Cuáles son por ahí las bandas, William, que se escuchan, aparte de estar en la puerta de al lado, bandas que han llegado de nuestro país para allá? ¿Cuáles son? Ah, bueno, el rock en general, el rock en español, siempre ha gustado acá a los ecuatorianos, siempre, a nosotros, nos fascina mucho, de hecho, a mí mismo, por allá, por el, cuando yo tenía mis 15 años, te hablo por el 90, más o menos, por ahí, me empezó a gustar, sobre todo, como es a Rata Blanca, Vilma Palma y Vampiros, después Hora Estéreo, después cuando salió Maná, eso fue una locura, de hecho, aquí se escucha muchísimo rock, tanto argentino, de países como México también, que produce mucho rock, a nosotros nos fascina, nos encanta ese estilo de música. Ah, y los enanitos verdes de Bolivia, eso fue un fenómeno cuando aparecieron esas agrupaciones. Los enanitos verdes son argentinos, ¿eh? No, no, ah, yo pensaba que eran de Bolivia, ¿eh? No, no, a los años me acabo de enterar. Mirá, curiosamente tienen una canción que se llama Lamento Boliviano, tal vez desde ahí, que graban en el disco Big Bang en el año 93, perdón, en el 94. Y bueno, vos sabés que es algo curioso, pero ese tema es del año 86, de una banda que se llamó Alcohol Etílico, y que son de Mendoza, provincia, de donde proviene Marciano Cantero, Felipe Staiti, Daniel Piccolo y Tito Dávila, sí, Dávila, bien digo, que bueno, son los enanitos verdes. Ellos popularizan esa canción que ya era de una banda que la venía tocando hacía muchos años, y bueno, y es cierto, mucha gente piensa que son de Bolivia. Mira tú, a los años y tanto tiempo escuchando el estilo de música, venirme ahora y gracias a ti por, bueno, sacarme de la ignorancia y realmente saber bien de dónde proviene esta agrupación. Pero no, por favor, es solamente que hay confusiones por ciertas canciones, es cierto, vos sabés que he charlado con varias personas que no son argentinas y creen que los enanitos verdes son bolivianos. Así que bueno, no sos el primero, no sos el primero, William, no sos el primero. William. Bueno, claro, es que realmente como tú dices por la canción Lamento Boliviano, es que se produce esa confusión y bueno, nosotros por estos lados no nos vamos mucho a investigar de dónde el origen, la historia de las agrupaciones, simplemente disfrutamos de la música y bueno, por ahí empezó esta confusión, ¿no? Vos sabés que ya hemos resuelto la confusión. Vos sabés que ya que estoy, y yo para no tener el trabajo de investigar, ¿eh? Viste, yo estoy como salteando pasos en hacer. Voy a preguntarte, ¿cuáles son las bandas de Ecuador que son conocidas con este género del rock and roll, del rock? Bueno, por acá tenemos algunas bandas como Kruk, Skarnak, tenemos a... Bueno, por aquí tenemos también a Tranzas, por ahí algo, Audi también tiene canciones, no todas, par de canciones en este género. A ver, Cacería de Lagartos, bueno, y por ahí otras bandas nuevas que han surgido que en este momento se me va, pero esas son las más representativas del país. De hecho, Tranzas tiene un tema que sonó muchísimo y el título es Dile. Dile también, a ver, ellos tienen otra canción que incluso fue el tema principal de una novela mexicana de hace años atrás, Morí es el tema, Morí, que es de Tranzas, entonces sonó muchísimo en otros, como es, en otros países también, tengo entendido. Mirá, vos sabés que estoy anotando para buscarla, que después que termine el programa, perdón, después que terminemos la nota, vamos a hacer girar Tranzas, Dile, ¿eh? ¿Así se llama? ¿El tema? Morí, el tema, claro, de ellos tienen también Dile, pero el tema Morí es el tema que más sonó en toda Latinoamérica. Lo estábamos anotando para hacerlo girar cuando terminemos la charla con vos, mirá vos, ¿eh? Así que, y bueno, ¿cómo repartís los horarios y los programas ahí en tu sintonía, la 98.1 RG? Bien, nosotros empezamos desde las 6 de la mañana hasta las 8 con un noticiero, luego de 8 a 10 y media tenemos Deportes, desde las 10 en adelante empiezan ya programas musicales, programas hoy en día por la pandemia, tenemos programas en vivo, programas enlatados, y tenemos esa variedad para todos los gustos musicales, la hora tuya llega a las 15 horas, luego de ti hay otro programa, es un enlatado que nos envían también de Argentina, que es muy bueno ese programa, a la gente también le encanta muchísimo, y bueno, seguimos con programación en vivo hasta las 12 de la noche, desde ahí tenemos ya música únicamente de nuestra estación, y amanecemos hasta las 6 de la mañana. Es así como estamos de lunes a viernes en el fin de semana, igual tenemos una, como siempre, como te digo por la situación que se vive hoy en día, programas en vivo, programas enlatados, y obviamente somos muy deportivos, transmitimos todos los partidos del campeonato ecuatoriano de fútbol, Copa Libertadores, Copa Sudamericana, y bueno, es así como estamos. Mirá vos, mirá vos, así que, bueno, sinceramente, vos sabés que desde que el programa empezó a salir, así por varias radios, entramos en contacto con un montón, con algunos tenemos más contacto que con otros, por alguna cosa, ¿no? Por el WhatsApp, por esto, por lo otro, y bueno, realmente se nota que sos un gran tipo, que tenés una personalidad de una persona, así como somos nosotros acá, muy simple, muy educada, muy respetuosa, así que, bueno, sinceramente estoy, pero muy agradecido, desde el primer momento que entramos ahí en tu radio, porque, bueno, se nota, aunque no nos conocemos a distancia, sí se nota que sos un gran tipo, y bueno, en estos días que medio que pasaron un montón de cosas, viste, con respecto a esta pandemia, este despelote, por ahí estuvimos también mandándonos algunos mensajes, y sabiendo cómo estaba Ecuador, cómo estaba Argentina, así que, sinceramente, William, muy agradecido, desde el primer momento, hasta este momento, con RG Radio, con vos, y bueno, con el tipo que sos, y cómo te gustan los medios, la radio, y todo lo que haces, así que, súper agradecido, súper agradecido. Bueno, nada, primeramente, o sea, agradecerte a ti, por ese concepto, que tienes hacia mí, nada, es lo que soy, es como mis padres me criaron, la educación antigua, es muy diferente a la de hoy en día, entonces, me han enseñado siempre a valorar a los demás, a respetar, y bueno, como te dije, el mismo hecho de emigrar, de convivir con diferentes tipos de personas, ideologías, entonces, me ha fortalecido, para tratar de ser una persona de bien, y ayudar, en cuanto se pueda, aquí lo necesita, mi estimado Diego. Bueno, muchas gracias, este, lo mejor para vos, ahí en Ecuador, este, que todo este despelote pase prontito, y bueno, volvamos a andar como siempre, para todos lados, escuchando la radio, por supuesto, pero de donde tengamos ganas, no guardados en nuestras casas, te agradezco un montón, y presentanos, la canción de Tranzas, que es lo que va a girar ahora. Bueno, primero, agradecerte a ti también, por esta gran oportunidad, de estar en tu programa, y saludar a toda esa linda gente, que escucha la puerta de al lado, en cualquier país, en donde esté sonando ahora mismo, este programa, y desde Ecuador, presentamos a esta gran agrupación, Tranzas, y un tema, súper, súper pegajoso, y agradable, que trae como título, Morí. Gracias, William, muchas gracias, eh. Gracias a ti, mi estimado Diego.